En esta sección nos vamos a presentar a héroes y a heroínas de nuestro día. Son mujeres y hombres, niños, jóvenes o adultos que eligieron vivir las enseñanzas de Jesús de Nazaret hasta el final. Hoy vamos a conocer a Santa Cecilia. Era de una familia ilustre. A veces ensimismada, escuchaba acordes de cítaras y órganos, mientras ella prometía amor a Cristo. A pesar de todo, quisieron unirla en matrimonio, pero ella fue fiel a Cristo. El juicio de Cecilia fue sencillo, preguntas refinadas, respuestas tajantes y un cuchillo que destrozó su cuello. Recogieron su cuerpo y lo depositaron en una urna de ciprés. Catorce siglos más tarde descubrieron la urna y apareció la mártir tal y como había sido enterrada.